El PSOE Llevo desde que tengo uso de razón en el PSOE. Es evidente que cuando uno ingresa en el PSOE o en un partido, pero en el caso en el nuestro, tan joven, tan joven, lo hacen más con instinto, con emoción, con ilusión, que seguramente con experiencia y con muchas pensadas. Lo que sí que tengo claro es que después de tantos años y tantos años me siento cada día más orgulloso. Ahora tengo mucha más experiencia y mucho más claro que hice lo correcto. Lo volvería a hacer, sinceramente. Y ha pasado de todo en el partido. Hemos tenido momentos buenos y momentos malos. Hablo de mí porque soy uno de tantos. En este vídeo conmemorativo represento a uno de los cientos de miles de personas. Afortunadamente, sin tener que haber vivido por el trance de la guerra civil, aunque sí padecer todas sus secuelas en mi propia familia. Pero la realidad es que este partido es una columna vertebral. Es la columna vertebral de España, de este país. Y de la España, además, de la libertad, de la democracia, del estado del bienestar. Casi siempre en primera línea y si no en segunda, el PSOE tiene mucho que ver con todo lo que ha pasado. Y además yo, cuando reivindico que nuestro país, nuestra historia, sobre todo la más reciente, sobre todo la del 78 para acá, pero también nuestros orígenes, son un motivo de orgullo, que es lo que me evoca tantos años, este enorme aniversario. Esta evocación del pasado desde el orgullo lo es, sinceramente. Es que creo que es una historia de éxito. Lo que pasa es que es de un éxito a costa de conseguir y de conseguir también muchos esfuerzos, muchos objetivos desde la pelea, desde el dolor, en muchos casos. Dice un famoso dicho oriental, que si quieres conseguir, si quieres quedarte con la rosa, tienes que aceptar sus espinas. Y esa es la historia del PSOE. Precisamente, además, su emblema más simbólico. Lo que pasa es que en este aniversario, sinceramente, yo tengo más intuición de futuro que de pasado. Somos el único partido que nos ha tenido que refundar. Ni a nadie se le ha ocurrido y ha llovido de todo. No, porque estamos orgullosos de la raíz y lo que nos sujeta y nos alimenta son las raíces, no es realmente el tronco, que ha pasado por todo tipo de circunstancias. Las raíces son muy fuertes, muy fuertes. Y por eso nos podemos renovar, pero ni reinventarnos ni refundarnos. Los principios son los mismos, son muy sólidos, son permanentes. Y el futuro que sabemos que tenemos por delante, que es inmenso, a diferencia de lo que ha pasado en otros partidos socialistas, en Europa y, desde luego, fuera de Europa, este partido aquí tan afincado, no digo en el poder, sino en la idea de lo que representa la pluralidad de España, pero la fuerza que tiene, sobre todo el concepto de igualdad, el ansia de justicia que ha tenido siempre este país, este partido lo que representa es otros 143 años por delante. Francamente, no se me ocurre que pueda hacerse nada en el futuro con los mimbres que tiene el país actualmente, sin que tenga un papel capital el Partido Socialista. Siendo importante el emblema, siendo importante los logros políticos, siendo importante nuestro ideario, y también la organización. Yo siempre he reclamado que pertenezcamos a un partido de una especie de... vertebrada, vertebrada, organizada, no etérea, reconocible, visual, aprensible, que se pueda tocar con los dedos, que nos podamos abrazar, a veces incluso también, que nos podamos confrontar, pero siempre mirándonos a la cara. Esto es importante, pero lo importante, importante de verdad, es el enorme sacrificio que han hecho miles y miles de hombres y mujeres anónimas, que no han querido nada más que vaya bien el PSOE, porque de esa manera iba bien el país y la sociedad a la que representamos. De verdad que... 143 años me evocan emoción, me evocan orgullo, me evocan... Bueno, pues como pasa con mis hijos cuando nacieron, que de pronto entendí el sentido a veces de la vida. Pues para mí con esto estoy más que satisfecho. El PSOE me produce la misma sensación. Estoy contento de aquella decisión, de aquella intuición, de aquella emoción que he ido confirmando a base de años, de experiencia, de aciertos y de errores también. ¿Por qué no? Es así. Pero la realidad es que el PSOE es básicamente el factor constante de la fórmula España y por tanto también del proyecto España. de la fórmula España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!